La ansiedad por eso, o sea, podría definirse como un estado de inquietud o tensión, que es necesario para afrontar determinada situación. ¿Adrenalina? Sí, uno de los componentes que existe, si vamos a la biología, sería más un componente del estrés, la adrenalina. Pero cuando hablamos de ansiedad, es por ejemplo, ¿qué hago ante una determinada amenaza o problemática de ese presente? ¿Cómo afronto? Entonces vos ves cómo te parás ante esa determinada situación. O sea, podés pararte de una manera fuerte o de una manera más bien frágil o vulnerable. O sea, una persona ansiosa tiene como característica la vulnerabilidad. No tiene una conformidad estructural desde su psiquis, desde su organismo psíquico, por decirte así. Es bastante fuerte como para afrontar una determinada problemática. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cómo la notás? En uno mismo, ¿cómo se puede? Se manifiesta con estados de inquietud. Cuando, digamos, ponete bajo presión. Ante una situación que te llegue a generar un estado de amenaza, de una alarma, sería. Por ejemplo, cualquier hecho cotidiano. La característica, por ahí, en una persona ansiosa es que no hace falta un gatillo tan elevado de una magnitud intensa para generar ese cuadro. Por eso están tan mencionados, por ejemplo, los cuadros de crisis de angustia o ataques de pánico, que son bastante habituales en estos tiempos. Entonces, yo te decía humorísticamente que es este programa, pero en general, cualquier tipo de situación que te lleve bajo presión, por ejemplo, temporal. De hacer las cosas en forma rápida, en forma bajo presión. O sea, apurado para obtener un resultado. En un trabajo, puntualmente. En cualquier exigencia. En cualquier situación de exigencia, si vos tenés algún tipo de dificultad para el afrontamiento de esa exigencia, y sí, lleva una movilización ansiosa. Por eso te digo, la ansiedad no es mala, de por sí. Claro. Es necesaria. Lo hablábamos fuera de cámara. Yo decía, todos tenemos algo de ansioso, me parece. Por supuesto. Es una ansiedad fisiológica. Es una ansiedad normal. Claro. A mí me pasa. Estoy haciendo algo y quiero terminarlo. En salud mental, lo patológico es lo excesivo. Claro. La ansiedad es normal. Los estados de tristeza, que no es lo mismo que las depresiones, son normales. O sea, eso hay que sacarlo del mito de que hay que combatirla, de alguna forma, la ansiedad. Hay que combatir los mecanismos de afrontamiento de situaciones. Por ejemplo, lo que sucedió en Rosario es un acontecimiento de una elevación traumática desmedida, no usual. Obviamente, que genera estados de incertidumbre, angustia y conmoción en todos los que pueden estar implicados o alrededor. ¿Cómo se puede combatir, Eduardo? ¿Cómo lo podemos resolver? ¿Libros de autoayuda, consulta a un psiquiatra, la iglesia? No sé, debe haber distintos canales, ¿no? Sí, obviamente. Cuanto mayor intervención se pueda lograr en una determinada persona, según el perfil de personalidad, va a ser mucho más satisfactorio el resultado. Pero el tema no es el facilismo. Por decirte, como darte una respuesta, no, el autoayuda lo tomo muy con pinzas. O sea, porque la ayuda, en última instancia, sí, va a ser personal en cada uno, va a ser lograr un análisis de su propia situación. Es general que la persona sea, te lo hago bien resumido, más reflexiva que emocional. O sea, que no compre cualquier tipo de etiqueta. Que piense un poco más con la cabeza antes que con el corazón también. O sea, que piense lo que sienta y que sienta lo que piensa. Es difícil, sí, claro que, o sea, es difícil si no estás acostumbrado. Hay que crear un hábito reflexivo. Doctor, ¿puede que se nos presente a la hora de tratar de resolverlo una situación de enojo con nosotros mismos? Para poder enfrentarlo y sobrellevarlo o sobrepasar esa situación de ansiedad. Y eso puede suceder justamente por eso que te estaba diciendo. O sea, crear el clima lo más adecuado posible para entender ese tipo de situaciones es lograr, por decirte, un clima distendido de análisis. O sea, sea por cualquier mecanismo que vos mencionaste, que se yo, a través de la ayuda religiosa, del método psicoanalítico. O sea, eso no es por ahí lo relevante. Pero el objetivo sería que la persona analice su propia situación y la entienda. O sea, uno de los antídotos de la ansiedad es entender. Si vos no entendés lo que te está pasando, te desborda. Y ese es el núcleo de los estados ansiosos. Las emociones son desbordantes y claro, vos no entendés lo que te está pasando. Y una de las características es que tenés una sensación de falta de control. Si no controlás lo que te pasa, es un circuito que genera más ansiedad y un estado de... Eduardo, te podemos consultar a vos en el caso de por allí querer tener una charla, una consulta y verte para que podamos charlar esto. Digo, a modo de... Vamos todos. ...de cómo puedas accionar más, digo, porque desde la tele podemos hacer un llamadito de atención para quien realmente lo necesite. Acá se puede hacer como una especie de exposición muy resumida y puntual de algún tipo de situaciones. Pero por eso te digo, es un tema que quizá, más allá de que se pueda profundizar bastante, tiene distinto color en cada persona. O sea, cómo se manifiesta. ¿Dónde te encontramos, Eduardo? ¿Dónde te encontramos a vos físicamente? ¿Atención en clínica? Trabajo en una clínica acá en Santa Fe, en Clínica Saavedra, uno de los lugares donde trabajo. Bueno. Pero sí, bueno, en ese tipo de situaciones hay que evaluar cada persona, digamos, qué es lo que está sucediendo y a veces no etiquetar como un estado patológico lo que está sucediendo, sino como una reacción dentro de los parámetros de normalidad. Pero hay que ver. Evidentemente hay muchos temas como para charlar y las chicas están justamente ansiosas por tus respuestas. Así que seguramente vamos a estar nuevamente en contacto aquí en Somos la Tarde, pero por supuesto. Me quedaría algo, el tema político, ahora, por ejemplo, que se están definiendo prácticamente las elecciones, ya el domingo se va a definir un poco estas elecciones primarias, ¿tiene que ver también con, actúa como disparador también de esta ansiedad? Como un estado de ansiedad social puede ser, pero me parece que es más conmocionante lo que sucedió en Rosario ahora que, digamos, la Toram, porque es algo inesperado. Realmente las situaciones traumáticas son inesperadas. Pero lo político quizá puede llegar a generarle un estado de inquietud al que está más vinculado. Bueno. Gracias. Se nos acabó el tiempo. Gracias a Juan Luis y gracias al doctor Eduardo Goldberg. Bueno, vivimos como locos, así que necesitamos especialistas como él, seguro. Lo importante es saber y entender que vivimos como locos. Saber que estamos locos. Bueno, Eli, continuamos un poquito más con lo que te queda.